Son las 7 de la mañana. Augusto Guterres inicia su día como padre de familia. Lo primero es alistar a su hija de 4 años para ir al colegio. Emilia no sale de la casa sin el desayuno que solo su padre sabe preparar. Es un papá que está muy presente en la educación de su hija y para mí eso es muy importante. No es un papá ajeno a la educación, es un papá que está muy metido en ese crecimiento de Emilia, por eso Emilia es muy apegada a él. Te amo, pórtate bien. Chao. Sale de su casa y asume su rol de empresario en la Serviteca Motoservice, una empresa que montó hace 4 años con su familia. Aquí se conjugan su gusto por la velocidad y la pasión por la industria de las motocicletas. Fue un negocio que empezó vendiendo, me acuerdo que en los primeros meses vendía 100 mil o 200 mil pesos. Ya ahorita estamos más o menos alrededor de 30 a 35 millones de pesos. Pero su desempeño profesional no termina ahí. Gutiérrez también es el gerente de Mercadeo y Ventas de la Agencia de Publicidad Planeta. Esta vez lo encontramos organizando la Feria del Automóvil Health, a la que asistieron más de 5 mil visitantes. Con Agusti hemos trabajado toda la parte de logística acá en la feria. Ya llevamos, no sé, como 7 o 8 ferias a nivel nacional. Carismático, entregado y muy profesional. Así lo definen sus clientes, amigos y compañeros de trabajo. Es un muy buen jefe, siempre está dispuesto a explicarle y enseñarle a uno muchas cosas. Es una muy buena persona. Tiene una particularidad y es que utiliza el humor para entablar relaciones tanto laborales como personales. Es una estrategia muy interesante, ¿cierto? Y que surte efecto sobre todo en trabajo de equipos. Lo hemos vivido, lo hemos disfrutado. Ya son las 6 de la tarde, pero el día de este padre y profesional aún no termina. Regresa a casa y recibe de su familia la recarga de energía que necesita para sentarse frente a su computador. Ahí asume un rol más, el estudiante de la modalidad virtual del Politécnico Gran Colombiano. La oferta presencial va a ser mucho más reducida que la oferta virtual, estoy casi que seguro de eso. Y yo estoy convencido de que la educación virtual es el futuro de la educación por muchos motivos. Entre ellos, pues porque la sociedad de consumo demanda mucho tiempo para trabajar. Mi hija viene, me hace dibujos, no me deja estudiar. Pues digamos que es mi rutina, revisar lo que tengo, que tengo pendiente para hacer, hacer los trabajos, hacer los parciales. Básicamente eso es mi vida alrededor del estudio. En la plataforma virtual del Poli, Augusto encontró la fórmula secreta, la respuesta a algo que muchos consideraban imposible y que hoy es una realidad. Descubrió la estrategia para estudiar mientras se es profesional exitoso, la forma de seguir aprendiendo mientras se es esposo, padre y amigo. Gracias.